La Máquina Nadie se muere por un amor que te haya atrochado tu vida Que te hablan muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que te haya atrochado tu vida Que te hablan muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Nadie se muere la pechado tu vida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor Nadie se muere por el corazón Nadie se muere por el corazón Nadie se muere Nadie se muere por un amor Nadie se muere por el corazón Nadie se muere por un amor Nadie se muere Por un amor nadie se muere ¡Súbete la máquina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!